Hola amigos de YouTube, alrededor del mundo mucha gente me ha hecho esta pregunta ¿Quién eres? y cuando me hacen esta pregunta de quién soy yo les respondo con una simple respuesta Soy el equilibrio del universo La majestad de majestades El magnate del universo El hombre más poderoso de todos los tiempos El ser que superó a Jesucristo, Buda y Superman En cuanto a poderes y divinidad El máximo Dios del universo Un hombre, una criatura, un ser superior Que no tiene comparación con ningún otro Y que va a ser coronado en el 2025 Para ser reconocido como el gran Rey y Dios Supremo de todos los humanos El próximo Dios que va a ser alabado en todas las iglesias del mundo Y que va a fundar una nueva religión para traer paz El hombre que genera recursos económicos Para que los padres de familia puedan mantener a sus familias y darle dinero El hombre que enseñó a escribir a los humanos El hombre que les dio el conocimiento El hombre que ha desterrado a los falsos dioses El hombre que destruyó a Jehová en Júpiter Por ser un pecador corrupto El hombre que va a liberar a toda la humanidad Del gran arconte del universo En la coronación en el Palacio Galaxy de Nueva York Donde ahí van a asistir todas las razas extraterrestres Ese hombre soy yo El hombre más importante del mundo El hombre Soy el hombre Que tiene 600 mil billones de dólares Soy el hombre más importante del mundo El hombre que gobierne al Vaticano El dueño del Vaticano Todo va a pasar a ser mío Todos los países van a pasar a ser míos Voy a ser dueño de Estados Unidos Desde Canadá De Japón De China De Alemania De Rusia De todo voy a ser el dueño yo próximamente Entonces todos se van a hincar ante mí Y un día de estos va a llegar Jesucristo a la tierra Tratando de engañar Porque yo vine precisamente para eso a la tierra Para desenmascarar a Jesucristo Que como él mismo lo dice Pero que engañó a millones de personas Para dominar la tierra Hace muchísimo tiempo claro Yo vine pues yo vine para desenmascarar a ese ser Y mostrar quién es verdaderamente Y él va a volver a la tierra para engañarlos Pero ese día yo lo voy a meter a la cárcel A Jesucristo Para que pague por todos sus delitos Ese soy El hombre que va a vencer la maldad El elegido para destruir la matriz Y para liberarnos Soy el elegido Elegido Soy el verdadero Mesías Ese Mesías Que al principio no tenía forma física Que no tenía forma física Pero que me encarné en un cuerpo humano Para que todo el mundo me pudiera conocer Yo soy en realidad el verdadero Jesucristo El Jesucristo El original Porque el que vino hace dos mil años a la tierra En realidad era el diablo Haciéndose pasar por Jesucristo Era el anticristo Entonces Dios ha llegado en el año dos mil veintidós Y ya viene la nueva era de luz Y ya viene la nueva era de luz Prepararnos Todos nosotros prepararse Porque durante mucho tiempo la humanidad ha sido esclavizada No ha habido mucho dinero Pero eso va a cambiar Porque yo voy a repartir oro para toda la humanidad No habrá más pobreza en el mundo Los niños en África ya no van a tener que morir de hambre Y todo será más justo Este será el nuevo gobierno De la realeza del Dios El magnate del universo Porque por mucho tiempo la humanidad ha sido estafada Pero prepárense porque ya viene una nueva era de luz Un cambio Un cambio Y la tierra por primera vez ha sido elegida Para ser el centro del universo Las cosas van a cambiar Vine para destruir a los reptilianos Porque nosotros estábamos así Siendo gobernados por los reptilianos El pueblo humano estaba siendo gobernados por seres reptiles Que ellos vinieron de otro universo paralelo Porque su universo paralelo Ese otro universo del que ellos vinieron Ellos lo destruyeron Con un arma que abrió uno de los gusanos Y se comió el universo Y ellos escaparon justo antes En una máquina En una especie de nave de teletransportación Llegaron a la tierra Y acá vinieron a nuestro planeta Escaparon ellos Y entonces se dedicaron a corromper nuestra galaxia Ahora gobiernan nuestra galaxia Pero quiero decirles que ya muchos lugares del universo Han sido corregidos Se les ha brindado la mejor espiritualidad La mejor enseñanza que pueda haber Yo viajé a muchísimos planetas A bautizar a personas A hacerlas cristianas En el nombre del Señor Jesucristo Que yo soy mismo Yo soy metastrón Pero mi nombre original es Azrael El magnate del universo El ángel supremo El ángel supremo es Dios Y aquí me tienen presente para resolver todos Yo voy a resolver todos sus problemas que tengan Pídanme lo que sea Usted pídame lo que sea Llámeme por teléfono Yo le voy a dar lo que usted quiera Usted no tiene Miren si les he resuelto la vida A miles de extraterrestres Que no estaban bautizados Que tenían muchos pecados Alienígenas que habían destruido planetas enteros Y que tenían su alma deshecha Que no podían vivir con ese pecado Con ese remordimiento Yo purifiqué su alma Dice que volvieran a nacer Dice que se volvieran su alma inocente Como la de un ser puro Yo les prometo Que viene un gran cambio Para toda la humanidad Y eso es lo que les quería decir Básicamente Eso es lo que les quería decir Si ustedes tienen algún problema Háganmelo saber Llámenme por teléfono Que yo ya les resuelvo Estoy aquí para resolverles Todas y cada una de sus dudas Bueno amigos de Youtube Recuerden ya saben que soy El hombre que va a cambiar la humanidad Y que desde luego Voy a tener un evento Que va a ser histórico Irrepertible En la coronación del magnate Del universo Al cual van a existir Aquí todas las razas Bueno amigos de Youtube Me despido Y nos vemos hasta la próxima Y recuerden amigos Que ya pueden ser miembros del canal Y unirse Lo único que tienen que hacer Es clic en este botón Que dice unirse Y en el primer nivel Llamado Azrael Premium Ustedes van a poder obtener Videos exclusivos Emojis personalizados Chat en vivo Comunicación en redes sociales Menciones para miembros En el segundo nivel Llamado miembro poderoso Ustedes van a poder obtener Voy a estar recomendando Su canal de Youtube Ustedes van a elegir El tema de mi siguiente video Van a tener Videos exclusivos Para miembros Y menciones Para ustedes ¿Qué esperas? Únete Y te prometo Que te va a encantar